Hemos venido a dar la gloria a Dios Y cuando celebramos su amor nos liberó A la sana Jesucristo vive el mundo así La gloria de su reino buscante y el fin De las tribus y naciones Cante de sus lenguas tu canción Cante Aleluya Únimos a todos en tu amor Cante de sus lenguas tu canción Cante Aleluya La gloria de su reino buscante y el fin Hemos venido a dar la gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya!